Laza Mazo, lazo Díaz Laza Mazo, lazo Díaz, una comida que cada vez se hace más popular, es más en las últimas décadas, se duplicó su consumo, así que vamos a ver un par de cosas que te convendría tener en cuenta si la fucking comes. Vamos por lo bueno, consumir patas es una de las formas más saludables de agregar grasas a tu alimentación, ya que a diferencia de los aceites no vienen procesadas y encima vienen con un montón de nutrientes antioxidantes que no vienen con los aceites. Y a diferencia de las casas animales, no tiene grasas saturadas que ayudan mucho a elevar tu colesterol, y es más, ayuda, las grasas de las plantas ayudan a bajarlo, que por cierto, el colesterol ideal está debajo de 150, no de 200, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y además viene cargadísima de fibras que, si no sabías, más del 90% de la población que sigue una dieta occidental tiene deficiencias en esta, todo el mundo se vuelve loco con las proteínas y en realidad quizás la fibra es algo que es mucho más difícil de complementar día a día, sin comer patas puede venir bien. Y además la fibra te ayuda a agarrar y mejorar tu salud estomacal, no aumentar de peso, mantener bien tu peso, entre muchas otras cosas. Además se aporta un mineral que mucha, pero mucha gente tiene deficiencias, que es el potasio, que te ayuda a regular no solo tus sueños, sino también tu presión arterial, así que para tenerlo muy, pero muy en cuenta. También aporta antioxidantes muy, pero muy poderosos, sobre todo para la salud de la visión, para ayudar a que no la vayas perdiendo en el tiempo y tampoco te te formen cataratas, así que de vuelta para tenerlo muy en fucking cuenta. Otra cosa buena es que si te gusta, es muy rico, si no, no, y se puede preparar de un montón de maneras distintas, es más, la próxima receta guapaquera se viene algo con palta, no sé qué, pero se viene algo y lo hace cheto. Y además si tenés diabetes no tiene casi nada de azúcar, si tenés hipertensión no tiene casi nada de sodio, así que para tenerlo fucking en cuenta, para decir un par de cosas a tener en cuenta sobre la fucking palta, cuando las cortás y se empiezan a perder los nutrientes rapidísimos por efecto del oxígeno, así que si no las vas a poner no te conviene importarlas. Y si las llegas a cortar y te sobra, a agarrar y en volver a hacer un film te puede ayudar mucho y si no, rociarlas por limón te ayuda mucho a evitar y prevenir y reducir los efectos de la fucking oxidación y pérdida de nutrientes. Otra cosa a tener en cuenta es que una palta entera puede llegar a tener 250 calorías, así que tenedlo en cuenta porque no es que son muchísimas, pero suma y si comés demasiada, comés 3, 4, todos los días te puede aumentar muchísimo las calorías y evitar que bajes de peso o mínimo para hacerte engordar. Esto es muy flayero, pero si llegas a tener alergia al látex, tenedlo muy pero muy en cuenta de comer palta, además te convendría consultarlo a tu médico porque se encontró una correlación muy grande entre esta alergia y síntomas por comer palta, como por ejemplo, dolores estupacales, dolores de cabeza y hasta shocks anafilácticos, así que tenedlo muy pero muy en cuenta. Y por último, por más que no comas la cáscara, te conviene agarrar y lavarla antes de cortarla porque si no, cuando la cortes con el cuchillo podés estar llegando a transmitir todas esas bacterias y mugre que está afuera a la parte de la palta que vas a estar consumiendo, así que también tenedlo en cuenta. Así que como última recomendación, la verdad te diría que te conviene consumirla a diario, podrías estar consumiendo una por día y te daría muy bien a la salud, siempre y cuando no tengas este tipo de alergias. Esto fue todo, espero que te haya gustado, si fue así dale me gusta, comenta qué es lo que querés que hablemos la próxima, la verdad que comparado al atún viene bastante benigna la palta, no es para mí es mala, el atún era menos de tres veces por semana, esta es decir, el mugimiento de lo de vidas va perfecto, no hay contraindicaciones, así que tenedlo en cuenta. Y bueno, eso, cualquier duda, comentario, sugerencia, escribíla, hace mierda al teclado, hace mierda en los comentarios, comenta, comenta, comenta a la Ikea, lo que se te dé a ganas. Y bueno, a seguir haciendo que pa' quien pase y como siempre, esto es todo, esto es Europa, hasta la próxima. ¡Gracias!